Te voy a hablar un poquito sobre la banda Sargoryus, después te voy a dejar un tema allí que Frismox, el baterista, me estuvo compartiendo en el transcurso de la tarde, así que mientras suene la banda Sargoryus, vamos a entablar comunicación con ellos para, bueno, para ver si podemos salir al aire. Lo cierto es que Sargoryus es una banda argentina de black metal que engloba varias variantes del subgénero, entrelazando el black metal tradicional de la vieja escuela, con un black melódico, con el ambient, con el sinfónico, hasta incluso llegando a tener elementos propios del black and death metal. Se formaron en San Miguel de Tucumán en el año 2006 por Lord Bladmus, que tocaba los teclados en ese entonces, acompañado de sus inicios por Nashgast en bajo y año y medio después con Arsgood en batería. Años más tarde, ya en el año 2012, ingreso oficialmente a la banda del guitarrista y baterista Frismox, con el cual graban el álbum Darkness, Blood and Death a editarse este año. Esa es una duda que tengo, no sé si se editó o no todavía, pero sí hay por allí, sí tenemos gentileza, gentileza del Escabio Death de Tucumán. Tengo allí un simple, creo que es el segundo simple de difusión que trae un par de temas de ese trabajo y que, bueno, lo tenemos acá en el silencio inmutable, ¿no? Así que, bueno, los temas de ese álbum debut, que les voy a preguntar oportunamente a la gente de Sargorius, Darkness, Blood and Death, fue grabado en el Sanctuary of Satan a partir del invierno del año 2015 y luego fue mezclado y masterizado en el año 2016. Un disco que cuenta con canciones y letras compuestas en su totalidad por Lord Blood Moose. Esos cuatro han sido los únicos miembros estables y oficiales desde su inicio hasta el año 2016. Cabe aclarar que la banda siempre estuvo al margen de la movida y las demás bandas, lo cual eligió trabajar y consolidarse en silencio. En el transcurso del otoño del año 1917, la agrupación decide mostrar su trabajo presentándose en vivo, exhibiendo su arte y su música teñida de ira. Pero esta vez acompañados de nuevas almas para las presentaciones en vivo, nos dice esta parte de la biografía de la banda, ¿no? Tienen dos CD-promos, como bien te dije, que también tienen un video, el cual voy a compartir así en los comentarios del flyer de la emisión número 96. Y, ¿qué más te puedo decir? Que la formación, Lord Blood Moose en primera guitarra, voces y teclados, el señor Nashrat en bajo y coros, Fismoth en guitarras y batería y Arsgood en batería también. Bueno, gente, ya te hablé entonces de la banda Sargoryus, vamos a pasar a la música. Precisamente estuve en comunicación con Fismoth en el transcurso de la tarde y él me sugirió este tema que pertenece, que es el nuevo video, que es el video oficial de la banda con el que están promocionándose, por así decirlo. Esto se llama The Eyes of Lilith Sargoryus, una banda de black metal que proviene de Tucumán y que va a estar en la fecha del próximo lunes 11 de diciembre, abriendo, compartiendo tablas con la gente de Gorgoroth y con la gente de Panteón. Sargoryus, The Eyes of Lilith The Eyes of Lilith Sargoryus Lulé, relar, eternal Lulé, reflexión, bosques, Lulé, reflexión, bosque, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sub demi, Ter tunesnico. ¿Por qué? La familia, right? Submethe fish Subtítulos por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguante gente! ¡Suscríbete al canal! 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 conozca el público o no nos importaba que hacernos conocer la verdad es, sentíamos, nos juntábamos y había esa esencia había ese sentimiento de descarga de todas las cosas que cada uno había pasado llegaba el sábado y nos liberábamos de todo eso a través de la música hasta que ya es suficiente de ponerle punto a esa etapa y salir, mostrarse tocar, ponerle el pecho a las ocasiones y siempre para adelante, mostrar ahora y a la gente le ha gustado, le ha gustado a pesar de que no en Argentina no hay mucho fanático del Black, pero bueno los tiempos cambian todo evoluciona y así pasa, pero además de estos temas que nosotros estamos difundiendo son composiciones antiguas son cuando recién la banda surgía y está bueno porque es crudo es crudo y se nota la ira lo diabólico de las voces rasgadas y todo precisamente precisamente fuera de aire estaba hablando con con Frismoth tu compañero así y mi pregunta concreta fue porque no me había quedado claro con respecto al álbum debut de ustedes y me confirmó obviamente que está todo el material grabado pero bueno están por allí en espera de conseguir los fondos para editarlo para editarlo en formato físico entonces mi pregunta concreta es cuál es la producción discográfica que tienen ustedes yo aquí en mis manos cuento cuento gracias al señor Escabio desde allí de Tucumán con el demo que esto es un avance promocional de dos temas en donde está Darkness, Blood and Death y también Gusanos Cristianos esto es lo que lo que tengo aquí había separado por allí el primer tema pero allí conversando con tu compañero él me sugirió el tema del video hola 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 se cortó la llamada a ver estamos saliendo hola hola ahí está sí entonces quería preguntarte con respecto a cuál es a qué material tienen editados ustedes y cuándo prevén o sienten o pueden decir está listo ya para salir ese álbum debut en formato físico primero a través de contactos en Colombia y nos iban a editar el CD un precio discográfico de Colombia nos iba a editar el CD ahí a la gente porque sabemos de que en Colombia es muy recibido y la gente es amante del black metal sí pero con pasando el tiempo ya después de situaciones monetarias sí se cayó el proyecto en que después con el CD masterizado grabado masterizado inclusive también tenemos toda la gráfica finalizada terminada sí para tratar de producirlos nosotros ajá claro estamos estamos en busca de algún sello de que le interese la banda y vea el compromiso que tenemos con la música y el género sí y que no no el black metal no es joda es algo muy serio y nosotros tratamos de mostrar eso claro trabajo de hace años que venimos haciendo claro claro hasta el momento entonces tienen los este par de CD's promocionales y el el video que bueno tuve la oportunidad de esta tarde de poder verlo que me podes comentar con respecto a la grabación de The Eyes of Lilith Salgorius dispone de los dos videoclips oficiales uno es Gusanos Cristiano sí que o bastante especial y ha sido muy ha sido fantástico lograr hacer ese video sí yo creo que las personas que fue una sensación especial y única sí y con el videoclip nuevo fue para para que la para que la banda aparezca y se se conozca a los integrantes ese video también fue fue también eh para hacerlo porque fue realizado hasta en Tucumán de donde nosotros provenimos sí y en un lugar tan bello como si fuera un bosque de pinos tan black metal tan austral y nórdico sí ha sido ha sido una experiencia muy buena eh incluso momentos donde estábamos filmando rodando sentir costas estuvo bastante bueno excelente sí eso con respecto al primer al primer video que me estás diciendo a gusanos cristianos no eh ese no es The Eyes of Lily ah el que 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 sí 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 el que estuvimos viendo en el transcurso de esta tarde donde se muestra la banda aparece la banda en el en el videoclipo oficial gusanos cristianos no aparece la banda es eh una representación es una manifestación sobre la doble vida del catolicismo y el cristianismo en todo ajá muy muy interesante y y y las letras de Sargorius eh hacen hincapié en ese tema particular de que tratan las letras de de los temas de de la banda eh los diez temas los diez temas que tenemos grabados listos para el para el CD eh el primero es una intro sí que te ambienta que lleva hacia el inicio del disco y hay una progresión desde el desde el track dos hasta el track diez hay una progresión la música va eh progresando va creciendo las composiciones se vuelven más eh elaboradas nace con el black metal de la primera de la primera ola en noruega si termina con con algo más elaborado producido con arreglo de teclado eh como bandas sinfónicas ah mira y la temática de las letras eh los las nueve canciones de las nueve canciones todas están en en inglés excepto una excepto gustano cristiano si es la única en español eh que me parece necesario que sea en español así la gente la escucha y la recibe si con con el tema de de los de las otras canciones han sido han sido creadas de vivencias de cosas que han ido pasando en nuestro entorno particular mía de mis deseos y hay un tema dedicado a la virgen el tema número ciento eh y está cada tema dedicado a cada a cada entidad o a cada fantasma eh que tienen que tienen las religiones que tiene el ser humano si eh muy contento con con el resultado de las letras claro esperemos eh con el tema de las letras por ahí no no yo eh ya que la son mías como que soy un poco reacio a que a divulgarla pero veremos en su momento en el cd en el cd en la gráfica para el para el cd debut si todas las letras ah de incluir las letras digamos si están todas las letras con fotos a color de cada integrante de paisaje incluyendo eh que es el ambiente incluyendo todo lo que es la naturaleza que es lo más importante también esos paisajes son eh propios de 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 tu de tu región digamos de Tucumán de Tucumán si todos los paisajes son de Tucumán claro y son agradables inspiradores y y bellos y excelente eh jugan con con la música claro claro eh y y me puedes presentar la banda actual digamos quiénes son los integrantes y bueno cuál es su puesto cuál es el instrumento su contribución digamos por quiénes está formados Sargorius eh eh Sargorius bueno está formado eh por mí eh guitarra y voz Lord Bladmus sí bajista en los coros Natyash y Frim Hosh en guitarra segunda guitarra eh lamentablemente la banda surgió una pérdida del del baterista original el cual es el que grabó el álbum y para las presentaciones en vivo eh por suerte tenemos amigos almas y demonios que siempre nos acompañan siempre nos ayudan y para esta fecha eh tenemos un gran músico que ya ha tocado en varias por ahí eh muy poco conocida pero en los ensayos que estuvimos que estuvimos eh se muestra una gran en la técnica y en la predisposición para tocar este género claro o sea que están con un amigo ahora en la en la batería eh exactamente seguramente eh con el paso del tiempo va a significar que ustedes eh tengan que buscar un músico estable digamos para conformar eh Sargorius o o van a estar así eh en en este tiempo digamos como como resuelven el tema de la batería digamos como lo van a resolver ejemplo cuando nosotros estuvimos sin baterista que fue un periodo largo de cinco meses si y guitarista Fringos también toca la batería entonces él suplantaba al baterista y así fueron los ensayos inclusive había presentaciones que se 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 ve la posibilidad de que nos presentemos solamente los tres miembros estables y oficiales si y por ahí de contratar algún músico en la guitarra que por ahí es más fácil conseguir un músico eh un guitarrista que un baterista acá en Tucumán por ahí es más difícil o por lo menos a nosotros se nos hizo más difícil por el género si claro te entiendo eh entonces en el transcurso hola si hola en el transcurso de la charla hola si estás estamos estamos al aire así en el transcurso de la charla me comentaste que van a traer material si así es vamos a traer un segundo CD promo si que es para es un obsequio para la gente que vaya o sea no no lo vendemos es distribución gratuita para la gente eh y llevamos un par de remeras hechas de la banda también incluso para regalar eh queremos queremos aprovechar la oportunidad y difundir nuestro trabajo claro por supuesto muy muy interesante muy interesante esto eh y con con respecto a los a los próximos proyectos que tiendes que tienen Sargorius como banda eh luego de la fecha de Gorgorot como prosigue esto como 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 sigue digamos la actividad de la banda eh uno de los proyectos que se está por analizar que incluso se lo iba a realizar inclusive para estas fechas era hacer videoclip eh que sea que sea que nazca o que que sea divulgado eh el 25 de diciembre para navidad si a un modo presentación de otro de los temas una ilustración audiovisual sobre la idea sobre lo que se quiere expresar sobre las letras pero con el tema este eh de Gorgorot eh nos pone muy contentos y ansiosos vamos a retrasar este proyecto ah un tercer videoclip eh que sea la unión de los dos videos anteriores ah entiendo y seguro seguro eh de mi parte me encantaría ir a Jujuy sé que en Jujuy la gente también es bien loca bien bien metalera bien exclusiva si también hay un eso me gustaría ir a Jujuy eh y unos contactos también para para visitar Colombia las vemos las las vemos por ahora bastante difícil bastante difícil claro eh así en Jujuy hay una escena black muy importante no tan solo en San Salvador sino así en la Quiaca y en otras localidades así en Jujuy hay una escena black muy importante así que eh sí seguramente van a ser muy bien recibidos como acá también en Salta por supuesto eh bueno eh Lord Vladmus eh vamos a a finalizar la la entrevista de ya eh agradecerte en nombre de Radio Dínamo y en especial de Silencio Inmutable que es el programa uno de los dos programas de metal que tiene aquí la radio y bueno en esta oportunidad agradecerte por por tus palabras y bueno estamos contando los días como para que la para esperando el día lunes eh esa fecha que nos nos va a congregar a varios desde diferentes regiones de diferentes tierras aquí en nuestra ciudad de Salta y poder disfrutar de una fecha extrema de black metal así es eh que nos una la blasfemia la libertad y la catarsis eh y bueno esperemos de que la gente concurra espero de que vos te acerques a la banda por ahí sí seguro eh lo por ahí me me lo digo por mi parte por ahí soy un poco reacio a acercarme pero no es por por mi actitud o algo es simplemente que soy precavido que se acerque la gente que chable que se saque potos y serán bien recibidos por toda la banda por supuesto eh muchísimas gracias así voy a ser así voy a estar eh eh contactándome con ustedes en el en el día del recital seguramente luego luego de ya cuando ustedes toquen así cuando haya pasado la tensión y la adrenalina del momento así eh seguramente vamos a tener momentos para intercambiar palabras y bueno agradecerles no la la visita de ustedes acá a nuestra ciudad de Salta así es eh un gusto sería sí un gusto sería aunque China no baja hasta el otro día la adrenalina después de la sigue latín y se pone más más potente eh es una sensación muy linda da gana de destruir todo claro sí 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 te entiendo te entiendo perfectamente en un principio la fecha estaba eh organizado pensada en un lugar que se llama fábrica de música que es un recinto interesante pero de una capacidad relativamente reducida eh esto seguramente lo tuvo en cuenta el organizador por el gran interés de gente de Jujuy Tucumán gente del Cuyo que se está viniendo gente hasta incluso de Bolivia por así tengo algunos contactos que estarían viajando para esta fecha importantísima así que eh bueno espero que todo salga bien y que podamos disfrutar allí eh de 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 Sargorius de Panteón de Gorgoroth y claro y de gran Gorgoroth gran banda gran banda de Gorgoroth por supuesto por supuesto bueno Lord Lord Bloodmus eh muchas gracias por por estos minutos eh no no me cortes así ya me me despido de vos en privado si vamos a a dejar allí The Eye of Lilith eh sonando así nos despedimos y bueno esto será hasta el lunes que seguramente nos vamos a encontrar allí en el Burlesque así en la zona sur en la calle Paraguay en 1200 creo que es en donde va a ser el evento así que bueno será hasta el lunes entonces hasta el lunes y saludo a toda la gente de Salta y bueno lo esperamos eh concurran todos y y bueno a disfrutar y a liberarse un poco de todas las tensiones que uno acumula chau chau por supuesto Lord no me cortes entonces allí estuvimos en comunicación con Lord Bloodmus que es allí la especie de líder del músico que lleva la batuta con agentes de Sargolios así que te dejo de cortina mientras despido a Lord The Eye of Lilith de Sargolios El rey me trae Si se me ha El rey me trae Por mi ¿Por qué? ¿Por qué? I'm 40% I'm 40% But they're creatures Arc With the fear But they're fragmentions Bueno gente, allí estuvo la entrevista con Lord Vladmus, integrante, mentor de la banda Sargorius. Ellos provienen desde Tucumán, van a formar parte de la fecha que el próximo lunes 11 de diciembre va a estar presentando a Gorgorod, aquí en nuestra ciudad de Salta. Nuevamente muchas gracias a él, a Fritzmund, el compañero de banda con el que estuve comunicado en el transcurso de la tarde. Y bueno, así salieron 22 minutos de entrevista, lo cual fue muy agradable. Al principio por allí con la tensión propia de que no se corte la comunicación, de que salga bien, de que el músico, que el entrevistado pueda por allí escuchar las preguntas que armé, digamos, para esta entrevista. Así que salió muy bien, le decía a Lord que mañana mismo va a estar en disposición allí en nuestro sitio de Evox. Todo el programa obviamente conteniendo la entrevista, la presentación de la banda y el tema este que está sonando de fondo, que ya lo escuchamos anteriormente, The Eyes of Lilith. Creo que Lord fue muy claro, así que si te gusta el black metal tenés que estar allí, no hay vuelta. La verdad que es un combo completo, digamos, ¿no? El gran Gorgoroth, como bien lo dijo Lord, pero tocando acá en la ciudad de Salta, presentando a la banda Sargoryus. Black metal abriendo para Gorgoroth el próximo día, lunes 11 de diciembre. Black metal abriendo para Gorgoroth el próximo día, lunes 11 de diciembre. Black metal abriendo para Gorgoroth el próximo día, lunes 11 de diciembre. Black metal abriendo para Gorgoroth el próximo día, lunes 11 de diciembre. Black metal abriendo para Gorgoroth el próximo día, lunes 11 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!